... ...de las mejoras que se han llevado a cabo en este verano... ...no solo en este colegio, sino en cuatro centros en la ciudad de Linares... ...y bueno, más de 30 actuaciones en toda la provincia... ...el Plan de Mejora de la Infraestructura Educativa de este año... ...han sido 6 millones de euros, de los cuales... ...en torno a 800.000 van a ser para la ciudad de Linares... ...la actuación en concreto que hemos venido a ver hoy... ...que además tenía especial interés en visitarla... ...porque es algo bastante novedoso, es un sistema de toldo... ...que eso sí, ya estamos más acostumbrados a verlo... ...para cubrir los espacios comunes, los espacios de recreo... ...puesto que las aulas sí que tienen y cuentan con máquinas... ...de aire acondicionado y calefacción... ...pero las zonas de recreo también es muy importante... ...que tengamos sombra y es verdad que aunque sean los finales de curso... ...con los meses de mayo y junio y algo de septiembre... ...pero cuando el sol aprieta en esta zona sabemos que aprieta y bien ¿no?... ...pero además de eso se ha instalado un sistema de nebulosa... ...que lo hemos visto en otras ocasiones... ...especies de vaporizadores que echan agua fresquita... ...que refrescan el ambiente... ...pero claro estamos hablando de un colegio... ...en el que la seguridad y la salud de los niños es lo primero... ...entonces lleva además de ese sistema... ...una esterilización del agua y un circuito de vacío... ...una especie de pequeña depuradora que hace... ...que el agua que sale de esta nebulosa... ...esté totalmente esterilizada... ...es decir de esta forma nos aseguramos que no hay ningún tipo de riego... ...de alguna infección o de legionela... ...o de que pueda generar cualquier problema de salud... ...es un sistema que refresca mucho el ambiente... ...que además a los niños les gusta mucho... ...y bueno se une también a la incorporación que se ha hecho de fibra óptica... ...de red, de espacio wifi... ...y a las mejoras que se han llevado a cabo en los aseos... ...especialmente para los niños con necesidades especiales... ...que este colegio es referente en atención a niños con necesidades especiales... ...como sabéis... ...y también bueno pues para tener un rato de charla... ...con la comunidad educativa puesto que estamos al inicio de curso... ...un inicio de curso que en Linares se ha llevado a cabo con normalidad... ...5.553 alumnos y alumnas en los 22 colegios que tenemos en la ciudad público... ...hay que decir que son colegios públicos... ...aunque alguna parte son concertados... ...pero todos son sostenidos con fondos públicos... ...todos están financiados con fondos públicos... ...y bueno es verdad que aunque algo de menos alumnos... ...como en el resto de la provincia ¿no? ...sabéis que la natalidad está afectando... ...también la situación económica tiene que ver con eso... ...pero lo cierto es que se ha reforzado el profesorado... ...con lo cual las mejoras en la infraestructura... ...más profesorado para menos alumnos... ...y los nuevos programas que se han implementado también... ...que cada año son nuevos a modo de ejemplo ¿no? ...porque son diferentes... ...el año pasado se hizo prueba en cuatro centros de primaria... ...y cuatro centros de eso... ...para evitar el ciberacoso y el acoso escolar... ...y este año como ha funcionado muy bien... ...se va a instalar en todos los centros ¿no? ...para la prevención... ...también para la detección y la prevención de dislexia... ...o aumentar el número de colegios que son bilingües... ...la mejora y la formación que se le está dando al profesorado... ...para que también puedan mejorar su nivel de inglés ¿no? ...todas esas novedades pues verlas con ellos... ...que nos planteen nuevas necesidades... ...como así estaban haciendo ya tanto el director... ...como la presidenta de la AMPA... ...siempre hay más cosas que cubrir... ...siempre hay mejoras que hacer... ...pues que lo podamos conocer... ...hablando con ellos y que también nos den el retorno... ...pues de todas estas cosas que se están implantando... ...de todas estas nuevas inversiones... ...y seguir funcionando... ...y sobre todo pues celebrar que el inicio de curso... ...se haya llevado a cabo con total normalidad... ...y que nuestros colegios y nuestros niños y niñas... ...pues tengan las puertas abiertas en igualdad de condiciones... ...con independencia del pueblo en el que nazcan... ...del municipio en el que vivan sus padres... ...o del barrio en el que vivan. ¿Cuál ha sido la inversión? En este colegio ha sido una inversión de 71.000 euros... ...han sido en torno a 50.000 para la implantación de toldos... ...en los dos patios... ...que refrigera las zonas de recreo... ...y 21.000 para las zonas de aseo... ...que también se han hecho totalmente nuevos... ...nos falta espacio... ...porque realmente es un colegio que sabéis que... ...está muy valorado por toda la ciudad de Linares... ...tiene un profesorado excelente... ...una atención muy buena también a los niños... ...con necesidades especiales... ...y aquí como todos sabemos un poco cómo funcionan las cosas... ...por un colegio que es muy demandado... ...y realmente para lo que ellos me plantean... ...lo que hace falta es espacio ¿no?... ...tendríamos que estudiar... ...que así lo hemos estado hablando también... ...que algún arquitecto, que alguien especialista... ...visite el centro y nos diga cómo tener más espacio... ...porque los planteamientos que hacen requieren de nuevas aulas... ...y realmente el espacio lo han ido colmando... ...con todos esos servicios que prestan especiales... ...de comedor, de aula matinal... ...de temas de educación especial... ...y nos faltarían metros". ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!